Diversas hipótesis han surgido tras el intento de asesinato contra Jordi Mirko Aguilar Chávez, alias Jordi. Sin embargo, se habla que sicarios de la banda Los Pulpos hayan sido enviados por un sujeto, quien mantiene una relación amorosa con una joven que se habría vinculado sentimentalmente con Jordi. Sin embargo, en esta historia aparece Daisy Eros Sánchez, a quien Jordi se la tendría jurada por haber facilitado información de su paradero, tras el intento fallido de su asesinato. ¿Solamente eso lo ha dicho? Sí, que me va a matar. ¿No me da una explicación por qué? No, dice que temprano le han ido a meter este bala, la han querido matar y me involucra a mí en ese caso y no tengo que ver nada. La joven mujer madre soltera de cinco niños acudió a la comisaría El Alambre y luego a la fiscalía de turno a solicitar ayuda, tras ser amenazada de muerte, según denuncia por Jordi. El Alamea El Alamea